¡No te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! ¡Nueve de cada diez veces son de lo más soso! ¿A quién más tienes? Te pongo una grabación del tal Cero. ¡Qué te ven! Las hojas caen. La nieve baña el suelo. Tu vida huye. ¿Acaba de hablar recitando un haiku? ¡Hora de morir! ¡No puedes soportarte! ¡Divertido! ¡Amigo! ¡A.I.S.O.! ¡Puedes comer! ¡A.I.S.O.!! ¡An.I.S.O.!! ¡No! ¡Déjame ver! ¡Centaste! ¡A.I.S.O!! ¡Dale! ¡Nooo! ¡Sérecen! ¡Bien! ¡Hau! ¡No me vais a detener! ¡Mirándome el arma! ¡No me mires el arma! ¡No me muero! 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 ¿Y qué dices que está haciendo ese tal Cero en Pandora? Angel, tienes un cerebro del tamaño de un planeta. No me vengas con... No sé. A juzgar por las grabaciones que tenemos, ni siquiera sé si el tal Cero es humano. Espera, ¿cómo no va a ser humano? ¿Qué es, un robot? ¿Un alienígena? ¿Qué es, un robot? ¿Qué es, un robot? ¿No deberías haber venido? ¿No deberías haber venido? ¡No deberías haber venido a buscar? No debería haber venido. Otro desastreo completado. ¡Otra historia que cantar a las jaulas de casa! ¡Me voy a hacer a mano! Cero lleva en Pandora varias semanas. Tengo una grabación vía satélite en la que aparece... charlando con los lugareños. ¡Pónmela, Angel! ¡Qué tío más raro! ¡Cállate, Zeke! ¿Y tú qué quieres? ¿Especie de ninja? Busco un buen desafío. Un desafío es atreverte a salir a la calle vestido así todos los días. ¡Que te calles, Zeke! Perdona al muchacho, no sabe mantener la boca cerrada. ¿Entonces tenés sabido aceptar mi desafío? Eh, pues supongo. Esto me intriga. ¿La cámara me dices? Acepto el reto. ¡No eres... ¡Ey! ¡Le has cortado la cabeza! ¡Pá 높ía! ¡No! ¡Aplastadlo! 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 ¡Bombas fuera! ¡Aplastadlo! ¡Aplastadlo! ¡Superioridad aérea! ¡Espera! ¡Qué bestia! ¡Has decapitado a Zeke! ¿Por qué llevas un cero en el casco? Ha sido fácil. No era ningún reto. Alguien da más. Eh, esto... Pues me sé de unos clanes de bandidos muy chungos. No. ¿Las criaturas de por aquí son...? No. Entonces, ¿la cámara? Continúa. Eh, ¡bichos alienígenas! ¡Mucho peligro! ¡Un desafío! ¡Desafío a tope! Esto me intriga. ¿La cámara me dices? ¡Acepto el reto! Vaya, cuando tienes razón, tienes razón, Angel. Creo que ese cero es lo que busco.